Realmente es un tema que lees la sentencia y dices, no puedo creer el razonamiento en el que se llevó a cabo esta figura y parece también como que hay un malentendimiento en uno de los requisitos del IVA para que sea acreditable que dice que esté pagado. El pago de los impuestos debe ser a través de moneda nacional. Entonces nos vamos a una lectura equivocada desde mi punto de vista del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. Ese artículo habla de una relación jurídica tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo siempre va a ser Hacienda, el SAT, y el pasivo es el contribuyente, el que lo causa. Gran problema en los impuestos indirectos, así no es la relación jurídica tributaria. Ya lo dijimos al principio del programa, quien paga el impuesto es el sujeto económico. Y el sujeto jurídico, que es el que lo causa, pues obviamente sí tiene que cumplir con el pago frente a Hacienda. En efectivo, es decir, moneda nacional.